Música Música Vende caro tu amor, aventurera Da el precio del dolor a tu pasado Si aquel que busca la miel quiera Que pague con brillante su pecado Que pague con brillante su pecado Vende caro tu amor, aventurera Da el precio del dolor a tu pasado Si aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillante su pecado Que pague con brillante su pecado Y aquel infamio de tu cruel destino Marchito tu admirable primavera Vende caro tu amor, aventurera 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 Música Gracias.